canal especializado en cámaras de seguridad en esta oportunidad que es 27 de febrero me estaba haciendo la siguiente pregunta si tengo una cámara ip tengo una cámara ip y la quiero visualizar ya sea de forma remota en el navegador o qué aplicación me puede servir para verla desde los celulares de los equipos móviles tengo una cámara que me llegó y esa cámara no dispone no tiene p2p y tampoco no tengo como asignarle una ip pública estática para poderla visualizarla ese es el escenario tengo una cámara ip y necesito configurarla para verla en el navegador o en los equipos móviles a través de un servidor gratuito dns para poderla visualizar la que tengo que realizarla y cuál es la aplicación para ver en los móviles tengo una cámara ip como les conversamos de 2 megapíxeles etcétera pero no viene ni con p2p y tampoco no no me puedo conseguir una ip pública estática para poderla visualizarla entonces el objetivo es que yo en el navegador yo estoy poniendo como nombre del dominio casa guayaquil punto y este es el nombre del servidor gratuito y la puerta de enlace ya vamos a ver más en detalle ese punto y si me funciona la verdad pongo http casa guayaquil punto el nombre del servidor y la puerta 81 y puedo visualizar la cámara de forma remota y la aplicación que voy a utilizar es xm ayer para poder ver en el celular cuando lo estoy dando la configuración este pequeño tutorial no es tan básico ya las personas deben de ser instaladores o deben tener conocimiento pongo el nombre del dominio el nombre del servidor gratuito no verdad pongo los puertos etcétera entonces esta es la forma como yo debo poner normalmente aquí yo puedo poner es el número serial la dirección ip pero vamos a utilizar el dns gratuito qsig para poder es ver las cámaras entonces esta va a ser la ruta donde yo voy a crear esto ya lo vamos a ver y cómo se llama la aplicación este servidor gratuito lo encuentro en esta ruta que es lo que hago yo me voy a tener que registrar me que vamos a ver en enfoque tengo la el nombre del dominio el nombre del servidor gratuito y le pongo 81 que es el 81 el 81 del puerto como ustedes saben que lo debes de configurar tanto en la cámara que por default viene 80 por default viene 80 y lo tienes que también configurar lo es en tu router la verdad tengo la cámara quiere decir que si yo entro en una cámara en el firmware de la cámara yo tengo que ver que esto es el puerto para el celular 3 4 5 6 7 que es lo mismo que tenía que haber configurado en el xm ayer aquí me voy a avanzado y me dice aquí perdón quita 3 4 5 6 7 el puerto 81 por default viene 80 pero le pongo 81 a nivel tienes que hacer dos etapas uno que viene a ser a nivel de la cámara tienes que tomar en cuenta que el puerto que va a utilizarlo para el navegador es el 81 para el manejo de los celulares de los móviles 3 4 5 6 7 en el router tienes que hacer como un reapuntamiento de puertos porque porque si tú solamente le pones casa guayaquil punto m y puntos y punto com le da gente baja caer es al router vas a caer vas a caer vas a caer es al router no vas a poder es direccionar te es a la cámara no verdad eso es uno de los problemas que tenía yo y se me ocurrió fue como solución hacia un repuntamiento de puerto que es lo que estoy haciendo le estoy diciéndole que 3 4 5 6 7 cuando sea del relacionado al celular equipo móvil no verdad que me lo redireccione a esta dirección ip también en este caso es 10 puntos 110 es la cámara ip y perdón y cuando sea 81 cuando es web también sea 10 puntos 110 estoy diciéndole en este caso al router porque porque en pocas palabras cuando yo le pongo casa guayaquil punto m y punto sí que es lo que está haciendo es lo que está dándoles un nombre a la dirección ip que tiene mi router una ip estática no es un ip dinámica le está asignando y este servidor normalmente si por ave motivo cambia o se modifica la dirección ip que tiene el router que no es estática es volátil va a cambiar pero le puedo hacer un repuntamiento de puertos entonces esto es lo que estoy haciendo repuntamiento de puertos porque simplemente el nombre del dominio está haciendo referencia es a la dirección ip que tengo es en el router entonces me registro inclusive aquí está donde tienes que registrarte lo añades el dominio en este caso yo le estoy poniendo leite la dirección ip que tengo yo original la verdad y al entrar en el firmware de la cámara me voy a servicios de red me voy de dns y tengo mi cus y le pongo habilitado le pongo el nombre del dominio que yo ya lo cree yo ya lo cree en donde yo lo cree fue inclusive inclusive le pongo el usuario la contraseña que le cree la verdad y ya entonces y que ya ya lo puedes visualizarlo tomando en consideración que puedes verlo a través del navegador con el puerto 81 que tú lo habilitaste es tanto a nivel de de la cámara y en el router hiciste un repuntamiento de puertos tomando en consideración la dirección ip que tiene tu cámara y a través del celular también lo puedes visualizar entonces el objetivo de este pequeño vídeo tutorial especializado en cámaras esto es un vídeo un poquito más técnico cuyo objetivo fue es tengo una cámara necesito verla en el navegador necesito verla en los equipos móviles la aplicación ya sé que es xml y qué es lo que tengo que hacer haciendo un pequeño resumen abrir los puertos en la cámara el 81 en el router en el 81 y haces un repuntamiento de puertos direccionado es a direccionado en este caso es a la dirección ip privada que tiene tu cámara estoy diciendo que cuando ponga cámaras voy aquí punto bla 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 que es lo que pasaba a mí me salía directo al router entonces le pongo 2.81 y yo ya puedo visualizarlo espero que les haya gustado este pequeño vídeo no se olvide suscribirse en la parte inferior les comparto mi número de mi whatsapp si están a mi alcance con mucho gusto les podré colaborar gracias